El motivo de mi visita al distrito es que el día de hoy se abrieron las compuertas de la presa Manuela y la Camacho para dar el segundo riego, de acuerdo al plan de riego que aprobó el Comité Hidráulico, quien ahorita estuvimos en esta sesión para ver en qué términos arranca este segundo riego. Ese fue el motivo principal de la visita y desde luego hacer énfasis en el programa S079, que es la modernización y tecnificación de los distritos de riego, en donde vamos al 50% con los productores, con los usuarios, en obras de infraestructura, en obras que permitan utilizar de mejor manera el agua, que rinda para más y que aumente la productividad. Ese programa es muy importante y necesitamos la participación organizada de los usuarios del distrito de riego 030. Quiero entender que este presupuesto será diseñado para canales secundarios, regaderas y demás. Pues podría llegar hasta las multicompuertas en el caso ya de las parcelas, pero desde luego pues mucho ayudaría el que ya no llegue por tierra el agua a las parcelas y que en la medida de lo posible pues también ya no reguemos con riego rodado así como todos lo conocemos. Si bien las multicompuertas sigue siendo riego rodado, es un riego rodado mucho más eficiente que el que se da así en bruto como lo conocemos. ¿Quiere suponer que con eso se reduce el número de pérdidas? Sin duda se reduce el consumo de agua del sector agrícola y no nada más eso, sino con menos agua está probado en el mundo entero y aquí mismo en Puebla, que aumenta la productividad por hectárea. En una visita que realizó el pasado mes de marzo mencionó sobre posible existencia de pozos clandestinos en la zona donde estaban vinculados los tres órdenes de gobierno. ¿Ha tenido alguna respuesta referente a ese tema o algún análisis o denuncia? Sí, desde luego que hay denuncias ante la Procuraduría General de la República, la Unidad de Delitos Ambientales, que no tiene agencia en el Estado de Puebla, sino desde México, están trabajando estos temas en función de las denuncias que nosotros hicimos, pero están llevando a cabo también una serie de investigaciones en diferentes partes del Estado de Puebla, no únicamente en esta región, y en donde, pues por razones obvias de la actividad que realiza la Procuraduría General de la República, son procedimientos que se tienen totalmente reservados, que incluso la mayoría de ellos, ni siquiera quienes somos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua los conocemos. Lo que sí sabemos es que se están ejecutando, porque ya hemos visto que en el acuífero del Valle de Puebla hay ya varias personas en donde se han clausurado los pozos y en donde están ya siendo procesados. ¿Hay algún estimado de cuántos pozos clandestinos pudieran existir en esta región? Mire, ese es un censo y es una asignatura que tiene la Comisión Nacional del Agua pendiente, que no tenemos el personal con qué hacerla, y estamos en espera de que Oficinas Centrales nos autorice, a través de empresas especializadas que pudieran hacer este censo. No es fácil, porque precisamente al ser clandestinos, muchos de ellos están en casas, en los patios. Bueno, les debo decir, uno en Amozoc, que lo tuvimos que clausurar con orden de cateo, porque estaba en la sala de una casa. Entonces, bueno, no es fácil de hacer un censo de aprovechamientos clandestinos. ¿Más o menos en qué tiempo empezarían a realizar esta actividad? Pues mire, esto depende, es un asunto de carácter presupuestal y de falta de personal para realizarlo, y todo lo que esto implica, o sea, implica también vehículos, gasolina, viáticos, y un sinnúmero de cosas. Aquí lo que les pedimos, y aprovechando esta entrevista de los medios de comunicación, es a todos los que nos estén escuchando, quienes nos estén viendo, que se conviertan en un equipo de la Comisión Nacional del Agua, y que a través del teléfono 222, la LADA, 211-8300, con extensión 1001, puedan denunciar estos pozos clandestinos. Digo, si nos dan su nombre completo, y sus teléfonos, y sus datos de contacto, mucho mejor, pero lo pueden hacer de manera anónima. Hoy día la ley nos obliga a los funcionarios públicos a que atendamos de la misma manera, y con la misma responsabilidad, denuncias anónimas. ¿Qué les pedimos? Que no vayan a ser guasas, porque finalmente sí hemos tenido algunas, y finalmente todo esto se traduce en dilapidar recursos, porque tenemos que hacer la verificación, la inspección, y como decía yo, es gasto de gasolina, de tiempo, y de muchas cosas, que no estamos para dilapidarlas. Entonces, si ustedes, junto con la Comisión Nacional del Agua, hacemos equipo, tengan la plena seguridad de que vamos a lograr el objetivo de que este acuífero y los demás no se sigan sobreexplotando. Y en el caso del acuífero del Valle de Tecamachargo, ¿cómo es su situación? Sabemos del abatimiento, pero se están tomando algunas medidas, ¿hay algún control en los pozos agrícolas? ¿O qué acciones está realizando la dependencia? Sí, por supuesto, es un acuífero que es de los tres más sobreexplotados del país, que tiene un déficit que va más allá de los 45 millones de metros cúbicos, como déficit, y en función de eso, lo que estamos haciendo es de, lo que he sido desde los operativos, que ya les comentaba yo, de los pozos, el ver los pozos que no han sido prorrogados en tiempo o que no están utilizando el volumen autorizado, caducarles el volumen que tienen sobrante y que ese volumen vaya siendo recuperado y al no haber disponibilidad, no se le puede otorgar a otro usuario, sino simplemente se va disminuyendo el consumo de agua. Por otro lado, esto que comentaba yo del programa S079, pues aunque el agua que se utiliza acá no viene del acuífero subterráneo del valle de Tecamachalco, sin duda es el usar mejor el agua y repercute también en el tema de la recarga del acuífero. Y ahorita comentábamos un tema que tiene que ser fundamental y que yo invito a todos quienes me están escuchando y nos están viendo y habrán de leer esta información, es donde mejor se recargan los acuíferos es en las zonas altas. O sea, si reforestamos las escuelas, las universidades, las organizaciones de cualquier tipo, los lomeríos, los cerros, las montañas que podamos tener, nos viene muy bien. Pero finalmente el ciclo del agua pasa por cualquier planta. Claro que los árboles son más importantes. Si podemos sembrar un árbol, donde quiera que sea, así sea un camellón, en el caso de los municipios, de los ayuntamientos, nos sirve, porque el ciclo del agua pasa por ellos. Entonces, el tema de la reforestación que lleva consigo la conservación de suelo y el suelo sirve como una esponja que capta el agua y la infiltra en su suelo. Entonces, todo esto debemos entenderlo muy claramente y con esto hacer un equipo para que el tema de la reforestación que lo está haciendo Conafor, que es uno de los sectorizados de Semarnat, compañeros nuestros, están muy aplicados en el tema, pues tienen planta de manera gratuita y de las variedades adecuadas para la zona para que se pueda reforestar y con eso estaremos contribuyendo a la recarga del acuífero. Referente al tema del robo de agua, se acerca el segundo riego y por consecuencia se genera también el robo a través de motobombas dentro de la distancia del canal principal. ¿Se implementará algún operativo en este sentido? Mire, operativos de parte de la Comisión Nacional del Agua los haremos, desde luego aquí desde el distrito. Sin embargo, pues lo que ya les comentaba yo, tenemos escasez de personal. Sin embargo, le hemos pedido tanto a la Policía Federal como sobre todo a la 25 Zona Militar que hagan rondines y vigilen todo esto, porque finalmente el agua es un bien nacional y declarado por el presidente Peña un asunto de seguridad nacional. Así es que el comandante de la 25 Zona Militar de manera muy eficiente y muy amable ofreció que a partir de hoy empezarían los rondines. Esto se le solicitó de manera formal, por oficio, oficios que fueron entregados hoy, copias, no nada más a la Red Mayor, sino a todos los módulos y desde luego aquí a personal del distrito de que la 25 Zona Militar empezará a hacer rondines pues para que a quien agarre en flagrancia con este robo de agua, pues obviamente lo habrá de consignar a las autoridades competentes, que en este caso sería la Propiedad General de la República, para que se hagan investigaciones a fondo. Es un tema que nos preocupa mucho porque sin duda ya funciona como una red ahí de los intereses muy nefastos que se roban el agua cuando no debe ser. Bueno, de hecho se menciona que hay hasta otro módulo extra, lo catalogan así como otro módulo extra, que es el módulo de las motobombas, ¿no? En la zona de Tlacotepec. Pues no nada más es la zona de Tlacotepec. Yo he sabido que, en fin, hay varias zonas en donde se da este robo. Claro que este robo se exacerba cuando las lluvias escasean. Entonces, en estos días que ha llovido bien, tan ha llovido bien, que la empresa, digo la empresa, la presa, Manuela Vila Camacho, empieza hoy el segundo riego teniendo un almacenamiento del 101%. Y ya se dio el primer riego. Pero del primer riego ahorita se recuperó con las lluvias que hemos tenido. Entonces, si bien no en todo el territorio del distrito ha llovido de la misma manera, sí en la mayor parte del distrito ha llovido bien. Entonces, esto trae como consecuencia un menor robo de agua, por razones naturales. Pero estaremos muy pendientes, sobre todo y a través de la zona militar, en aquellos lugares donde no ha llovido bien, que es donde finalmente se dan estos módulos extraordinarios, como usted menciona. ¿Y son sanciones administrativas o los detienen? ¿Cómo procedería? No, no, lo que procede son delitos penales. Es un robo, es robo de agua que es un delito grave de un bien nacional. Señora, hay una negociación entre ejidatarios y municipios. La Conagua, ¿qué patria toma ahí para extraer agua para los usuarios? Se refiere usted al pozo aquí de Tecamachalco, de lo que conocen como el rancho El Cuije. Mire, ese se le autorizó una relocalización al ayuntamiento de Tecamachalco. Sin embargo, pues nada más se equivocaron como por casi un kilómetro de las coordenadas que habían dado y perforaron en otra parte. Y por lo tanto, los denunció elegido y la Comisión Nacional del Agua clausuró esa perforación, que finalmente era una perforación clandestina. Para que esa perforación se autorice, tiene que haber la autorización de la Asamblea Ejidal. Es un requisito que pide el Registro Público de Derechos de Agua. Y en consecuencia, eso es lo que les hemos expresado muy claramente. En la dirección local y en la Comisión Nacional del Agua en general no hay cartas marcadas, ni filias, ni fobias partidistas. O sea, ya de suyo el tema del agua es muy complicado y si esto se politiza, pues es muy, muy grave. Así es que aquí se está viendo con una gran objetividad, pero ni alcaldes, ni autoridades ejidales y nadie puede estar al margen de la ley en ningún tema. Pero desde luego, en este caso del agua, pues mientras no se tenga la autorización de la Asamblea Ejidal para que en ese lugar se pueda perforar, pues entonces ni el ayuntamiento ni nadie puede hacerlo. ¿El ejido sí podría vender el agua? Que también había una propuesta ahí de que es cinco pesos por... Cinco pesos por... Para el consumo de... Habría que ver qué uso es el que se le pone a la concesión. O sea, si es de uso agrícola, por supuesto que no se puede vender el agua, pero si se le cambia el uso, lo cual es factible, a servicios, por ejemplo, entonces sí se puede vender el agua y en consecuencia paga derechos. O sea, tendrían que pagar derechos. El uso agrícola no paga derechos, pero el de servicios, sí. En consecuencia, si el ejido quiere vender el agua y esa es la negociación a la que llegó con el ayuntamiento, en este caso de Tecamachalco, bueno, pues entonces tendría que hacer la asamblea ejidal para dar la autorización de la perforación y en su caso también dar la autorización para que se cambie el uso del pozo, de la concesión y sea un uso de servicios. Y en consecuencia estén en el marco de la ley y puedan en consecuencia vender el agua. ¿A qué precio? Esa es una negociación entre ellos.